No te gritan por la paz, que nadie lo puede perder Porque vos es una pasión que llegó en mi corazón Y por eso yo gané todo de la ciudad de Alcantón Y ganar, no me importa si perder Con la huevo millonario, donde te secretaré Con la noche a mi lleva, la mentira se acabó No te gritan por la noche a mi lleva, porque somos un goñador Corazón, siempre voy al controlador Vamos a ver al millonario, vamos a ver a ti campeón Hinchada, la que copa en todas partes Jesús, solo se te vale En la que copa en todas partes Todos los luchos, todos los luchos Por seguir con la paz, que nadie lo puede perder Porque vos es una pasión que llegó en todas partes